Bueno, soy más viejo ahora, más viejo y más madurez quizás, espero, y muchas cosas, por supuesto, en mi vida privada, en mi vida musical, en mi vida profesional, entonces sí, muchísimas cosas, parece como otra vida, esta época, bueno, yo era muy joven, mucho más que hoy, entonces sí, parece, yo también parezco como, yo creo, otro hombre, hay cosas mejor, cosas menos bien, entonces hay de todo, pero sí me pasó, me pasaron muchas cosas, por supuesto. En esos 14 años has tenido ya, ha crecido el número de público que te ha seguido, ¿cómo te hace sentir eso? Sí, creo que sí, bueno, sobre todo en México, porque, bueno, me conocen bien ahora, y de manera más general en América Latina, por ejemplo en Argentina, donde voy también muy seguido, entonces sí, tengo mi público, digamos, o también muchos amigos que vienen a mis conciertos, y entonces sí, por supuesto, que tengo como, lo que se llama, que no me gusta la fama, una cierta fama aquí en México, y creo que, bueno, me ha pasado bien. Pero ahora la, bueno, es más para Sebastián Guapich, que él me propuso la obra porque no la conocía, entonces, pero sí, siempre me gusta descubrir nuevas obras, entonces ha sido un descubrimiento completo, porque cuando Sebastián me propuso, dije, pero no conozco, yo soy violinista, entonces me sorprendí, porque, bueno, no lo conocía, pero hasta su nombre, y finalmente, bueno, me interesé, y realmente es una obra muy buena. Es típicamente un concierto romántico, tipo, bueno, poco menos complicado que Paganini, pero tipo Tchaikovsky, tipo otros compositores de esta época, del siglo XIX, muy virtuoso, pero muy lírico, muy romántico, y entonces es súper interesante, súper interesante y muy bien escrito. ¿Va a ser un contraste con la sinfonía? Yo creo que sí, porque, bueno, por el virtuosismo, por la expresión muy romántica, que no es exactamente la misma en Bruckner, aunque se llama la cuarta romántica, algo que no era la idea de Bruckner, y no sé por qué se llama romántica, porque no es tanto romántica finalmente, pero bueno, es otra cosa. Entonces, sí, hay un contraste, por supuesto, y sobre todo porque es una obra súper accesible, más fácil, y entonces muy agradable, y muy melódica, con armonías súper simples, entonces es muy interesante. Esta cuarta misma, la cuarta sinfonía, yo tenía 12 años, más o menos, 12, 13, y fue un shock, es imposible expresarlo, describirlo, ha sido como, me enamoré totalmente con esta música, y luego, bueno, escuché todas las sinfonías, entonces, y me enamoré, pero especialmente con la cuarta, la segunda, que me gusta mucho, y la novena. Seguro, entre las dos, tres y cuatro, por supuesto, porque son las más cortas, digamos, y las más accesibles, entonces sí, creo que sería un buen punto de entrada, ¿no? Sí, seguramente. Sí, bueno, yo creo que lo que más me emociona, más me impacta en su música, es sentir la inquietud del hombre, porque Breitner era un hombre muy inquieto, yo también soy un hombre muy inquieto, entonces, porque, seguramente es porque me gusta tanto su música, porque yo siento la inquietud, y yo siento la misma, entonces, y es una inquietud frente a la vida, de manera general, y, pero también, por supuesto, Breitner era muy delicioso, entonces, bueno, su inquietud era servir su Dios de la mejor manera posible, algo que para mí es un poco diferente, pero finalmente llegamos a la misma inquietud, la inquietud frente a la vida, que es una cosa impredictible, ¿no?, imposible, hay que improvisar siempre, porque, bueno, todo cambia, queremos hacer algo, y finalmente se cambia, entonces, esta inquietud se sienta mucho en la música de Breitner, y es un elemento que me gusta mucho. Yo creo que lo que, la primera cosa sería la orquestación, cómo utilizan los metales, por ejemplo, bueno, Breitner era organista, entonces, compone como un organo, y el sonido de la orquesta es un sonido impresionante, realmente súper impresionante, y creo que esto puede impactar mucho a una persona que nunca ha escuchado esta música, entonces, sí, el sonido de una orquesta breitneriana, que no tiene nada que ver con Brahms, con Tchaikovsky, con Beethoven, con no sé qué, que tiene más que ver con Wagner, por supuesto, entonces, esto sería la primera cosa, y la segunda, bueno, lo que he dicho, el mensaje de la música, que aunque no sea, ya lo hemos hablado, un lenguaje, todo esto, pero, hay algo, ¿no?, hay algo que nos toca, y lo que nos toca es la inquietud, hasta la victoria final, porque finalmente se termina con un elemento glorioso, un tema glorioso, y esto es también muy impresionante, muy, muy también especial, no sé, entonces, es un poco como la quinta de Beethoven, que empieza muy oscura, y que se termina como la victoria, y en esta sinfonia, aunque sea un poquito diferente, porque no empieza tan oscuro, pero, empieza con un misterio, con muchas cosas, luego, segundo movimiento, que es casi una marcia, no funebre, pero más, más o menos, el tercer movimiento, que es muy popular, muy típico de la música vienese, la música austriaca de esta época, y luego, el final, que es como una recapitulación de todos los temas de la sinfonia, una mezcla con un contrapunto muy impresionante, para finalmente terminar con una coda, que es una cosa, pero, ¿cómo se dice?, indescriptible, indescriptible. Pues, muchas gracias por esta conversación, y, bien, vamos a empezar a disfrutar este concierto. Ojalá, sí. 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 Gracias.